En una fonda chiquita que parecía restaurante Me fue a comer unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya veo que el hambre es canija, pero más sé que la aguante Se me arrimó la morena que estaba reque tres piedras Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Señor, estoy pa' servirle, aquí yo soy la mecena Y aquella joven se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza y de pollo sirva dos platos Y usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato Pregunté descansada, me dijo no vivo sola Pero antes de que le sigas, échate a andar la pianola No más le pones un peso, porque esa no toca sola Sé ni cuántas tomamos yo y mi amiga a la mesera El caso es que hasta bailamos a punto de borrachera Bailamos la cuadra azteca y creo hasta la traicionera Luego que seis horas de noche le dije a qué hora nos vamos Me contestó chiquitito, en eso sí no quedamos Pero si traes dolaritos, hasta una polca bailamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!